Vamos a seguir continuando todo lo que es vialidad también con los movimientos, no solamente municipales, que ha salido hace poco, sino ahora el gobernador va a tomar la decisión de también rutas provinciales, que están en un estado deteriorado, también vamos a alargar con el plan de obra. En este primer sector de la ruta 40, aproximadamente, ¿cuántas eran las personas que iban a necesitar? Lo dijo el ingeniero recién, van a arrancar con 30 personas aproximadamente, que son topógrafos, todo lo que es el armado, el obrador, y la idea es terminar, o sea, ir avanzando a un pico de 200 personas en el pleno máximo del 100% de la obra. ¿Cómo prospera la negociación con el Procrear para que libere? Estoy viajando el día martes a las 16 horas, nos juntamos con el gobernador y la gente de hábitat y vivienda, vamos a tener una reunión, vamos a terminar para ir cerrando un poco el tema Procrear y todo lo que es la deuda que había con Nación Provincia, perdón. ¿Cuánta es la deuda actual? Actualmente son casi 40 millones de pesos. ¿Hay posibilidades de que la provincia ponga plata para Procrear? Lo vamos a evaluar, vamos a evaluarlo bien. Primero vamos a ver cómo arreglamos la deuda, por un lado, y por otro lado la intención del gobernador es continuar con todas las obras que estén para avisadas, sobre todo vivienda, de avanzar con eso. ¿Está en volar después de lo que sancionó la Cámara ayer? Está en volar, ya ayer lo habló y creo que el vicegobernador fue muy claro y preciso en sus declaraciones y ya está más que dicho que va a ser así. ¿Y generar los fondos del Plan Provincial de Pavimentación? Se llamó a licitación, se ha llamado a licitación, perdón, nos calculamos que en un fin de mes de septiembre ya estaremos en condiciones ya de darle a cada una de las empresas donde le corresponde cada municipio. ¿Qué pasó con ese 50 y 50 que venía proponiendo el Estado Provincial? Y es lo que estamos viendo ahora, viajamos el martes para ver cómo cerramos. Tenemos que cerrar de alguna u otra manera porque si no, no podemos seguir avanzando. Hay viviendas, ¿qué es vivienda lo que nos está faltando cerrar en realidad? Porque ya con obras públicas cerramos, hemos cerrado con la gente de educación, nos falta ahora hábitat y vivienda. ¿El tema cuál es? Que tengo que terminar, tenemos que terminar de cerrar de ver de qué manera, ¿por qué? Porque no podemos seguir avanzando con aquellas obras que pertenecen de nación, nos siguen financiando. Tenemos que cerrar, en el caso de que no nos den el 50 y 50, bueno, el gobernador va a tomar la decisión de continuar con las viviendas que ya están iniciadas de provincia, de nación, perdón, las vamos a seguir continuando.